Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros una bota de la que hablé hace muy poco en un vídeo. Ayer os dije que os iba a enseñar una colección que se iba a denominar Adidas Legends Pack y que iba a salir dentro de muy poco. Esa colección va a constar de tres modelos, es decir, esa colección va a tener tres modelos. Tres modelos remakes, por así decirlo, es decir, que van a estar inspirados en una bota que ya hemos visto en años anteriores. Y bueno, vamos a ver algo muy parecido a lo que venimos viendo por parte de la marca Bias, porque la marca Bias no para de hacer remakes y dentro de muy poco va a lanzar otro nuevo remake. Y bueno, estoy viendo en pantalla la Adidas Predator Pulse, UEFA Champions League, porque hace nada comenzó la Champions y hace nada la marca Bias lanzó una colección que se llamaba VCL Pack. Y bueno, en esta colección había un remake de las F-50 y otro remake de esta Adidas Predator Pulse. La verdad es que este color nunca antes se había visto, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, este color antes nunca se había visto. Y bueno, lo que sí habíamos visto era la Adidas Predator Pulse, esta típica bota de la marca Bias con lengüeta que es, sin duda alguna, una bota super histórica. Y bueno, dentro de poco, o sea, en este vídeo vengo a enseñaros las próximas, el próximo remake de las Adidas Predator Pulse. Van a formar parte, o sea, las botas que os voy a enseñar a continuación, las botas que os voy a enseñar a continuación, van a formar parte del Adidas Legends Pack. Y va a ser una colección que os voy a enseñar próximamente por el canal, ¿vale? Ayer compartí una exclusiva con vosotros relacionada con esta colección. En este vídeo voy a hablar de esta colección y en el siguiente también, ¿vale? Porque ya se han filtrado algunos de los modelos que van a formar parte de esta colección. Y vamos a ir con las Adidas Predator Pulse 2021. No sé si... o sea, yo supongo que saldrán antes de que termine el año, ¿vale? Y el color va a ser un color negro, dorado y blanco. Sin más dilación, ya las vais a estar viendo en pantalla. Insisto, este es el... o sea, el remake de las Adidas Predator Pulse más reciente, ¿vale? Las que ya han salido a la venta, las que todos conocemos. Y el próximo colorway de las Adidas Predator Pulse va a ser este. Estas van a ser las próximas Adidas Predator Pulse. La verdad es que a mí es una bota que obviamente me gusta mucho, es súper icónica. Y estos colores me gustan mucho más, o sea, estos colores son mucho más bonitos que los que sacaron hace nada, tío. Esta, por así decirlo, no me parece tanto un remake. Obviamente la bota sí que es un remake porque, tío, mirad la bota, o sea, es la Adidas Predator Pulse. Pero los colores no me gustaban tanto, pero estos colores que han elegido sí que, o sea, son mucho más característicos, ¿vale? Pegan mucho más con la bota porque este azul, morado, no, para mí no pegaban, o sea, no pegaban mucho con la Adidas Predator Pulse. Y este colorway sí que se adapta mucho más y queda mucho mejor. Mirad el negro, el blanco, el dorado. Y este color sí que es un color para la bota, para la Adidas Predator Pulse. Pega mucho más y a mí me encanta. O sea, este colorway os lo prometo que me encanta. Os voy a enseñar muchas más imágenes porque se han filtrado muchas imágenes, tío. No son imágenes oficiales, pero ya conocemos un montonazo de imágenes. Y eso la verdad es que es muy buena señal. Seguro que os habré puesto muchas de ellas en la miniatura porque voy a tener la oportunidad de ponerlas en la miniatura, tío. Son un montonazo de imágenes y alguna poner en la miniatura seguro. Mirad esta imagen. Esta, podemos ver la suela y claro, la suela es la suela actual. Me refiero, es un remake de una bota antigua, pero la suela es la suela actual. La suela que se utiliza, por ejemplo, en la Adidas Predator Freak. O sea, es la suela de la Adidas Predator Freak. Tú la ves por arriba, sabes, y tú dices, joder, qué remake tan bueno. Y es un remake muy bueno. Pero luego ya ves la suela y dices, coño, si es que es una bota actual. O sea, es una bota inspirada en una bota del pasado, pero con las tecnologías actuales, tío. Y a mí me gusta mucho porque mirad la suela. Es la suela de la Adidas Predator Freak. Las tres líneas de Adidas en blanco, el dorado, el negro y además la suela en dorado y en blanco queda muy guapa. Además con las tres líneas que se prolongan hasta aquí. De locos, tío, de locos. Mirad esta imagen, preciosa. Lo de los cordones es un puntazo porque si algo caracterizaba a la lengüeta de la marca Adidas es que tenía algo para poder ponértelo en la suela. Yo, por ejemplo, tuve las Adidas Kaiser. No eran las copas mundiales, pero eran muy parecidas. Y claro, los cordones eran muy largos y me los tenía que pasar por debajo de la suela. Y claro, tío, para que la lengüeta no te esté molestando, pues te han puesto esto. ¿Vale? No es un cordón, no sé cómo denominarlo, pero bueno, va hasta la zona de la suela. Para que la lengüeta no se esté todo el rato moviendo y pueda ser más cómoda al jugar. De locos, tío. De locos. O sea, y además en esta, o sea, esto es de locos también. Me gusta que hayan utilizado el blanco porque le dan un toque a la bota muy, pero que muy bonito. Miradlo por encima, Predator de locos. Alucinante. Yo les lo juro que me encanta, o sea, me encanta. Y tío, hemos sido unos privilegiados porque se han filtrado muchísimas imágenes. Y además unas imágenes muy buenas. Es lo que os digo siempre, tío. Hay gente que tiene la oportunidad de tener en sus manos las botas antes de que salgan. Y siempre hacen malas fotos. O sea, imaginaros, el próximo colorway de las Adias Predator Freak. Pues si alguien las consigue, tío, alguien las tiene en sus manos antes de que salgan. Siempre suelen hacer fotos muy feas. Y yo siempre digo, tío, yo si tuviera estas botas en mi poder, haría unas imágenes que te cagas. Y en este caso han hecho unas imágenes que te cagas. Muy buenas imágenes. Y la verdad es que yo no las voy a comprar porque no tengo dinero, tío. Tampoco las necesito. Pero es un colorway muy, pero que muy bonito. El que os he dicho antes, o sea, este colorway a mí no me gustó. Tanto me gustó el baile, o sea, me gustó la idea de hacer un remake de las Adias Predator Pulse. Pero los colores utilizados no me gustaron mucho. Pero estos colores sí que se adaptan perfectamente a este remake de las Adias Predator Pulse. Increíble. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartirlo con vuestros amigos. Como bien os he dicho, van a formar parte del Adias Legends Pack. Y van a salir dentro de muy poco. Ya queda menos para el lanzamiento. Y en el próximo vídeo voy a hablaros también de una bota que se ha filtrado y que va a formar parte de este Adias Legends Pack. Lo que os decía, suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 900 suscriptores. Es la primera vez que lo digo, tío, y me hace mucha ilusión. Antes decía 800, 700, pero ahora suscribiros a ver si llegamos pronto a los... Es que no sé ni decirlo, ¿eh? A ver si llegamos pronto a los 900 suscriptores. Seguidme en mi canal secundario, en mi canal personal, en mi canal de Twitch y en mis redes sociales. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Ha sido un placer y gracias por verme. Chao. Chao.